La Corte Nacional de Justicia es un tribunal de máximo nivel dentro del sistema ecuatoriano de administración de justicia, que cumple con un rol estratégico en la garantía de la seguridad jurídica del país y ejerce un liderazgo importante en el actual proceso de reforma judicial integral. Como órgano de cierre de las decisiones judiciales, desempeña una misión fundamental para el actual diseño institucional del Estado de Derecho y Justicia, pues a partir de su trabajo se determinan las directrices jurisprudenciales que los demás juzgados, tribunales y operadores judiciales deben acoger con respecto al cumplimiento de normas, procedimientos y prácticas. Sus competencias consisten en conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley, desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración, conocer las causas que se inician contra las servidoras y servidores públicos que gocen de fuero, y presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia ordinaria. Además, al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias. La Corte Nacional de Justicia está integrada por las siguientes salas, en cada una de las cuales ejercen su función juezas, jueces, con juezas y con jueces especializados de cada uno de los siguientes ámbitos. De lo contencioso administrativo, de lo contencioso tributario, de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito, de lo civil y mercantil, de lo laboral y de la familia, niñez, adolescencia y adolescentes infractores. Durante el año 2014, la Corte Nacional de Justicia se ha caracterizado por una gestión jurisdiccional consolidada, que pone en evidencia el cumplimiento de un trabajo eficiente, ágil y comprometido con las necesidades de la ciudadanía. En este año de labores, el Pleno de la Corte expidió varias resoluciones con fuerza de ley, sobre temas relevantes para la realidad jurídica del país. Por ejemplo, el alcance del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, relacionado con la tipificación del homicidio culposo por mala práctica profesional. Por otra parte, se pronunció sobre la competencia para conocer juicios que lleguen por segunda vez a la Corte Nacional de Justicia y, de igual forma, estableció el criterio sobre la competencia para el conocimiento y resolución de las acciones por negativa a la inscripción tardía de nacimientos, matrimonios y defunciones, reforma, rectificación o anulación de partida de Estado civil. La Corte Nacional emitió varios pronunciamientos, tales como determinar que el trámite de expropiación no es un proceso de conocimiento y que el acto de reconocimiento voluntario de hijos e hijas tiene el carácter de irrevocable, con lo que se ha garantizado los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país. En este escenario, la institución ha trabajado en la recopilación sistemática de sus decisiones, a través de la colección Gestión Jurisdiccional, mediante la cual se busca incentivar la investigación científica de la jurisprudencia ecuatoriana y desarrollar el sistema de precedentes. En el 2014, la Corte Nacional de Justicia, conjuntamente con el Consejo de la Judicatura, presentó el proyecto de Código Orgánico General de Procesos, ante la Asamblea Nacional. Con esta propuesta institucional se busca impulsar un cambio radical del sistema procesal ecuatoriano, mediante el tránsito de un procedimiento judicial escrito a uno oral, lo que imprimirá mayor agilidad y dinamismo. Este diseño normativo moderno permitirá manejar la solución de conflictos en materias no penales, a partir de una cultura de litigio responsable y un esquema simplificado, basado en cuatro procedimientos, ordinario, sumario, monitorio y ejecutivo. Durante el 2014, la Corte cumplió una intensa agenda académica. Varios encuentros nacionales e internacionales hicieron posible un intercambio fructífero de conocimientos y experiencias relacionados a la optimización de la función judicial. En ellos se contó con la presencia de destacadas personalidades del derecho, tales como los magistrados franceses Christian Charreau y Claire Legra, los expertos uruguayos Santiago Pereira y Margarita de Edegus, y maestros de la talla del italiano Michele Taruffo. En cada uno de estos certámenes participaron representantes de la comunidad académica y judicial, organismos internacionales y supranacionales, universidades, profesionales, estudiantes y público en general. Los eventos internacionales de mayor relevancia fueron El Seminario Internacional de Derecho Constitucional El Encuentro Internacional Nuevas Realidades del Derecho Procesal El Seminario Interpretación Jurídica en los Casos de Violencia Sexual desde la Perspectiva de Género El Seminario Internacional El Pluralismo Jurídico en el Marco del Estado Plurinacional El Seminario Internacional Derecho de la Competencia II El Foro Internacional Derecho Comunitario y Derecho Nacional La Conferencia por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer El Conversatorio Valoración de la Prueba y Nuevos Contextos Normativos Asimismo, en 2014, la Corte Nacional de Justicia se destacó por generar una producción editorial de alta calidad, que contribuye a la construcción de una sociedad más crítica e informada, más conocedora de su realidad y empoderada de sus derechos El catálogo bibliográfico que la Corte pone a disposición de la comunidad judicial y del público, en este año comprende los siguientes títulos En materia de cooperación judicial internacional, el Manual sobre Exhortos o Cartas Rogatorias es una herramienta de apoyo para la gestión de los tribunales y juzgados Diálogos Judiciales, en sus volúmenes 1 y 2, es una nueva apuesta editorial orientada a la reflexión del derecho contemporáneo y sus desarrollos Esta publicación encuentra en el diálogo, mediatizado por la literatura especializada un recurso eficaz para abordar temas de alto interés para la comunidad judicial Revista Illumanta, número 2 Muestra una selección de análisis jurídicos de actualidad Y el Boletín Institucional, que ya cuenta con 14 ediciones de ininterrumpida producción Es una instancia comunicacional articuladora de las judicaturas En cuanto a procesamiento de jurisprudencia, la entidad editó los siguientes textos Ratio Decidendi, obiter dicta, sentencias penales, 2012-2013 Contiene el procesamiento analítico de la jurisprudencia penal Colección, gestión jurisdiccional, serie cuadernos de trabajo Que comprende 7 tomos de jurisprudencia especializada Y Revista de Jurisprudencia, Ciencia y Derecho, volumen 4 Que condensa el trabajo jurisprudencial del 2014 En la 17ª Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana Que se desarrolló entre el 2 y 4 de abril de 2014 en Chile A partir del eje temático, Justicia de Futuro Se otorgó al Ecuador la Secretaría Pro Témpore Alterna De esta cita judicial Que tendrá lugar en el año 2016 En el certamen, el Ecuador alcanzó las siguientes nominaciones El presidente de la Corte Nacional de Justicia Doctor Carlos Ramírez Romero Fue designado como integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento El doctor Gustavo Yalc Robben Presidente del Consejo de la Judicatura Fue nombrado como miembro del Consejo Directivo Del Instituto de Altos Estudios Judiciales de la Cumbre La doctora Lucy Blasio Pereira Jueza Nacional Formará parte de la Comisión de Ética Judicial Y el vocal Néstor Arbito Fue nominado para participar en la Comisión Conjunta De Poderes Judiciales Latinoamericanos y Europeos La Corte Nacional de Justicia En conjunto con el Consejo de la Judicatura Enmarcados en el eje temático de la 18ª edición de la Cumbre Hacia la consolidación de la seguridad jurídica La cultura de paz y el desarrollo social Presentó ante las Secretarías Pro Témpore y Permanente Varios proyectos con el objetivo de que sean incluidos En la agenda de trabajo de este organismo internacional Estos proyectos permitirán realizar una sistematización de fallos En materia tributaria Generar una jurisprudencia iberoamericana uniforme Articular modelos de procesos comunicativos Y afianzar la mediación judicial y la cultura de paz El área de relaciones públicas de la Corte Nacional de Justicia Mediante la aplicación de sus estrategias Y generación de productos comunicacionales Potenció el vínculo entre la justicia Y las distintas expresiones de la identidad ecuatoriana A través de la cultura Difundiendo la obra de artistas nacionales La entidad ha puesto a disposición de estudiantes Profesionales del derecho y particulares El portal de consultas orientativas Proporcionando de entre dos a cinco días hábiles Información relativa al estado procesal de las causas Datos referentes a la realización de trámites judiciales específicos Y orientación con respecto al funcionamiento De determinadas instituciones jurídicas Que es muy recomendable dirigir las consultas A la Corte Nacional de Justicia Ya que no todos conocemos de la legislación Y la aplicación de la misma A los casos específicos De los problemas que tenemos los ciudadanos Con la ejecución de esta agenda La Corte se sumó al trabajo Que el Consejo de la Judicatura Lidera en el ámbito de las políticas públicas Del sector justicia Con la firme convicción De que la complementaridad Y apoyo mutuo entre ambas instituciones Constituyen una verdadera oportunidad Para la optimización del servicio Y derecho de acceso a la justicia Estos proyectos abren la posibilidad De asumir nuevos desafíos para el 2015 Pues fueron concebidos con el propósito De incrementar el alcance Del máximo órgano jurisdiccional De la función judicial Y consolidar un enlace permanente Entre autoridades Operadores procesales Profesionales del derecho Y sociedad civil Un año de labores Una etapa de logros alcanzados Una senda abierta Para los nuevos desafíos por venir Corte Nacional de Justicia Desde Ecuador Desde Ecuador Hacia el exterior 189 causas ingresadas 166 causas despachadas Desde el exterior Hacia el Ecuador 16 causas ingresadas 16 causas despachadas Extradiciones 241 causas ingresadas 197 causas despachadas Repatriaciones 3 tramitadas de Colombia 2 tramitadas de España Sala de lo contencioso administrativa 3.933 causas ingresadas 2.641 causas resueltas Sala de lo contencioso tributaria 3.279 causas ingresadas 2.666 causas resueltas Sala de lo penal Penal militar Penal policial y tránsito 7.074 causas ingresadas 5.353 causas resueltas Sala de lo civil y mercantil 4.299 causas ingresadas 3.273 causas resueltas Sala de lo laboral 12.030 causas ingresadas 9.207 causas resueltas Sala de la familia Niñez, adolescencia y adolescentes infractores 1.155 causas ingresadas 1.135 causas resueltas Estadística consolidada Total de causas ingresadas 33.605 Total de causas resueltas 25.911 Corte Nacional de Justicia Verdad, Seguridad y Paz Illumanta Camaimanta Cacigmanta